La hija de Máxima de Holanda, Amalia, muestre a la princesa Leonor lo que él espera cuando cumpla 18. La princesa Amalia, hija de Máxima de Holanda, cumplirá 18 años este próximo 7 de diciembre y, para la joven heredera, este será el comienzo oficial de su vida institucional. Entre nuestras fronteras, la princesa Leonor aún puede darse un respiro en Gales pero para su coetánea comienza la cuenta regresiva antes de convertirse oficialmente en una representante a la corona holandesa frente a las autoridades nacionales de su país. Tal como en su momento correspondió al desaparecido rey Klaus, al rey Guillermo le tocará cumplir con la tradicional presentación de la princesa Amalia frente al Consejo de Estado, ni más ni menos que un organismo pilar en la política neerlandesa, que asesora por igual al gobierno central y al parlamento. Este, sin duda, será un paso muy importante en la vida de la primogénita de Máxima de Holanda pues por derecho puede integrarse al Consejo para prepararse en su rol como sucesora. Allí aprenderá sobre sus futuras funciones y nociones jurídicas y legales sobre derecho constitucional y legislación según apunta el portal Kien. En reconocimiento de los cargos que ostenta la familia en este organismo, el rey Guillermo ejerce como presidente ceremonial del Consejo de Estado ya que el cargo de ejecución sólo corresponde al vicepresidente de la nación, Máxima de Holanda. Participa en las reuniones de la división asesora y dentro de poco será la princesa Amalia quien se una a sus padres aunque esto no significará que tenga peso y voto en las reuniones. Para oficializar esta inserción a la vida de palacio, se prevé una reunión de altísimo nivel que tendrá lugar en el Palacio de Neuterdijk, donde la princesa Amalia ofrecerá su primer discurso oficial ante el rey Guillermo, Máxima de Holanda, el presidente y el vicepresidente, Tom de Graaf y otras importantes personalidades del mundo político. Aunque es un paso muy importante para Amalia de Orange en cuanto a lo institucional, aún quedan algunas dudas no esclarecidas sobre su futuro escolar. En meses anteriores, la hija de los reyes holandeses había extendido al primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, su petición de no disfrutar de la asignación anual a la que tiene derecho y que en su momento escandalizó a la opinión pública por la exorbitante cantidad en seis cifras. La razón para ello tenía que ver con su decisión de tomar un año sabático para viajar a distintas partes del mundo, integrarse en algunas organizaciones humanitarias y realizar algunas actividades fuera de la institución monárquica antes de concentrarse en pleno en representar a la corona. Sin embargo, aún no se sabe si la primera hija de Máxima de Holanda retomará sus planes o decidirá abocarse de pleno en sus tareas de representación junto a sus estudios universitarios, otro tema que permanece en la opacidad. Por ahora, esta bienvenida al trabajo de representación de cara a la corona holandesa es el único acto oficial contemplado por los momentos para la princesa Amalia, quien, a partir de la fecha, dejará de ser espectadora en los actos oficiales para convertirse en total protagonista de cada uno de los eventos que presida. Por lo pronto, bajo la guía de su padre el rey Guillermo hasta que pueda hacerlo por sí sola, para ella será el paso definitivo de la adolescencia a la adultez y no podemos esperar a verla integrarse a su nuevo rol oficial como parte de las actividades diarias de la familia real. Gracias por ver el video.